Lunes 25 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Montería de Jabalíes en Santa Quiteria. Momento para disfrutar de las mieles de la modalidad reina de la caza mayor en la península ibérica como es la Montería. Estaremos en Cuenca para vibrar con una espectacular jornada cochinera en la que veremos un sinfín de tiros y un increíble trabajo de los perros. La cacería será de esas dignas de recordar, con un plantel soberbio repleto de muchas bocas. Y será aquí, en Cazavisión.